En la comunidad de San Francisco Ocotán el municipio de Mezquital en el estado de Durango, un ataque armado adjudicado a sicarios del narcotráfico. Dejó dos elementos policíacos muertos y cuatro más heridos. Zona que actualmente es controlada por los brazos armados del cártel de Sinaloa, comandado por Ismael Elmayo Zambada. Aunque en un principio se manejó que eran hasta siete los muertos, en conferencia de prensa, el gobernador José Rosas Aispuro precisó que fueron solo dos los policías estatales los que murieron durante los hechos. En el encuentro con los medios detalló que la agresión a los elementos se produjo en un tramo entre los poblados de San Francisco de Ocotán hacia otro conocido como La Guajolota, en un punto conocido como Pata de Gallo. Señaló que los once efectivos realizaban recorridos de vigilancia en dos patrullas y no tuvieron tiempo a repeler el ataque. Además, informó que tras la emboscada, se desplegó un operativo de elementos de corporaciones estatales y federales, quienes realizan la búsqueda de los responsables y refuerzan la seguridad en la zona. Mediante un oficio emitido en mayo pasado, la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, dio a conocer la lista más actualizada de los grupos delictivos que operan en México, con lo cual aceptó que estos existen y realizan operaciones delictivas. Se trata de 37 las que operan en todo el territorio mexicano. Entre ellos, según dicho reporte, en Durango solo operaba el cártel de Sinaloa y sus diferentes brazos armados. Se trata de los Los Cabrera y el cártel del Poniente y Diagonal o el cártel de la Laguna y Diagonal o Los Bardales. El ataque a los policías es algo extraño pues a pesar de la presencia de los grupos ya mencionados, los asesinatos en esa entidad no habían sido tantos como los registrados en todo el resto de México, lo cual podría ser un indicativo de que quizá otros grupos antagónicos a los intereses del cártel de Sinaloa, liderado por Ismael Enmayo y Zambada podrían estar en búsqueda de pelear por el control.